El día de hoy vamos a aprender a ordenar nuestros datos de una tabla mientras escribimos pero de una manera automática como por ejemplo yo acá tengo una pequeña tablita con nombre, apellido y edad miren lo que vamos a hacer, vamos a situarse en la última fila le voy a poner un color de relleno amarillo para diferenciarnos y acá voy a escribir cualquier nombre vamos a poner Miguel Vela y aquí en edad voy a poner el número por ejemplo 10 presiono Enter y fíjense que ahora está en la primera fila de mi tabla eso quiere decir que me está ordenando de menor a mayor pero de una manera automática vamos a poner el número 22, presiono Enter y miren ahora está en la segunda fila de esta tabla le voy a poner el número 35, presiono Enter y fíjense que ya está por acá y si quiero ponerle al último obviamente tiene que ser el número más alto ¿no? 52, vamos a ponerle 53, Enter y ya está abajo pero me acaba de ordenar de una manera automática esta es una pequeña macro que nosotros vamos a crear es muy simple de realizar pero rápidamente quiero comentarles que ya se viene el curso de Visual Base for Application en Excel VBA para macros para que ustedes puedan crear, editar, modificar sus macros en Excel pero de una manera sencilla con todos estos módulos son en realidad 15 módulos y los vamos a estrenar el día jueves 5 de octubre 2023 bien, al último les comento a ver todos los módulos que vamos a ver pero ahora sí voy a cerrar esto y vamos a comenzar a crear esta super macro muy sencilla bien, yo voy a abrir otro Excel, voy a abrir otro Excel por acá y vamos a abrirlo y vamos a guardarlo archivo, guardar como, examinar y le vamos a poner por ejemplo acá en documentos voy a poner macro 0001 le voy a dar acá en tipo, no se olviden, habilitado para macros y luego le damos en guardar bien, ahora sí, voy a copiar estos datos que tengo por acá control C y lo vamos a pegar para no estar volviendo a escribirnos clic derecho, pegado especial y le damos solamente valores voy a acercar un poquito más vamos a ir a la pestaña insertar le vamos a dar un clic acá en tabla para agregar el formato tabla y nos aseguramos que esta opción que dice la tabla tiene encabezados esté activa, bien, o esté el check o esté marcado aceptamos y ya tenemos nuestra tablita aquí este ejemplo que ya está funcionando lo vamos a cerrar y le damos en no guardar bien, ahora sí, ahora sí, ya lo tengo por acá que es lo primero que vamos a hacer entrar al Visual Base, al editor de Visual Base como entramos, como accedemos vamos a ir acá a la hojita que dice hoja 1 abajo le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice ver código esta es la ventanita de Visual Base Application a la mano izquierda tenemos todos los archivos que contiene este libro de Excel como por ejemplo, acá aparece hoja 1 si hubiera más hojas también aparecería acá pero ¿dónde vamos a poner esta pequeña línea de código? aquí mismo, bien así que le damos dos veces clic y a la derecha, acá en general nosotros vamos a seleccionar el worksheet para trabajar en esta hoja ¿bien? ahí lo tenemos luego a la derecha también tenemos todos los eventos estos eventos se van a ejecutar según el que seleccionemos ¿no? vamos a trabajar con el evento change que se va a ejecutar cada vez que nosotros o cada vez que esta hoja note un cambio así que le vamos a seleccionar change miren, ya lo tenemos acá el evento change y el evento selection change ¿dónde dice el nombre del evento? acá miren, después del guioncito después de trabajar en esta hoja me dice selection change y el evento que creamos al último worksheet, el evento change yo solamente quiero trabajar con el change vamos a borrar todo lo que esté abajo y vamos a situarnos acá ¿no? esta es una macro privada ¿ok? sería private con el evento change bien, aquí vamos a trabajar para que noten cómo funciona el evento change acá yo le voy a poner mcgbox que es un pequeño mensajito y entre paréntesis y en el medio entre comillas vamos a poner acá por ejemplo bienvenidos al tío tech miren, bienvenidos al tío tech este mensajito nos tiene que aparecer cada vez que se ejecute este evento change voy a cerrar y fíjense si yo doy dos veces clic en cualquier celda salgo de ahí me aparece miren, me aparece que este mensajito bienvenidos al tío tech que colocamos ¿no? acepto ahora, si yo borro cualquier texto suprimir fíjense que también se ejecuta ahí lo tenemos si yo pongo por ejemplo nuevamente 10 presiono enter también se ejecuta entonces este evento change se va a ejecutar cada vez que nosotros hagamos un cambio en nuestra hoja vamos nuevamente al código vamos a ir acá a hoja 1 le damos en ver código pero quiero que observen quiero que observen que este evento change se ejecuta en todo en toda la hoja pero yo quiero controlar eso solamente quiero que se ejecute cuando nota de repente un cambio en la columna D o sea la columna edad o la columna apellido o la columna nombre bien, entonces vamos a ordenarlo por la edad si yo noto un cambio acá en edad entonces que me que me ordene vamos a dar clic derecho ver código para controlar eso nosotros acá tenemos el target ok el target es el nombre dado para la variable del objeto tipo range esta es una variable de tipo range y con este target nosotros vamos a controlar en qué parte queremos que note un cambio y se dispare o se ejecute bien entonces nosotros vamos a agarrar una condicional la condicional if vamos a poner acá al target y vamos a poner un puntito bien acá tenemos muchas propiedades por ejemplo column que es por ejemplo para controlar solamente una columna tenemos address de repente también para controlar solamente una celda etcétera yo voy a controlar una columna así que pongo column y acá nosotros vamos a poner igual y luego vamos a poner el número de la columna a ver en qué columna quiero controlar la columna 1, 2, 3, 4 la D es la columna 4 así que pongo el número 4 y acá pongo ten que es el entonces que ejecute y al final el end if el condicional si if abre y acá cierra entonces si nota un cambio en la columna 4 va a ejecutar el código que vamos a poner acá en el centro para lo cual nosotros vamos a utilizar algunas propiedades como es el sort que nos va a ordenar las filas y como es el key que nos va a ordenar una matriz a partir de una fila como por ejemplo acá nosotros nos vamos a situar desde donde queremos ordenar mira yo quiero ordenar por ejemplo desde la D3 ok desde la D3 aquí desde la D3 entonces nosotros nos vamos a situar en la celda D3 acá lo tenemos D3 y vamos a poner acá punto sort no se olviden que sirve para ordenar las filas luego que matriz quiero que me ordene vamos a poner acá al key vamos a poner aquí 1 y acá vamos a poner dos puntitos vamos a poner igual y aquí vamos a decir desde donde quiero que me ordene bien o sea desde que matriz nuevamente desde el D3 que lo tenemos por acá así que vamos a poner acá nuevamente range al objeto range abro cierro paréntesis y vamos a poner acá nuevamente el D3 bien ahora sí punto y coma le vamos a decir que tiene perdón coma le vamos a decir que tiene encabezado bien así que vamos a poner por acá header header acá lo tenemos header header dos puntos igual y aquí nosotros vamos a poner xl yes o sea que sí tienen encabezados y por último le vamos a decir si queremos ordenar ascendente o descendente o sea de mayor a menor o de menor a mayor así que voy a poner una comita y por acá por último vamos a poner la propiedad order vamos a poner el número 1 dos puntos igual y aquí tenemos dos opciones miren tenemos el ascendente y el descendente yo voy a seleccionar el ascendente dos veces clic y con eso sería todo a ver vamos a guardar acá cerramos aquí y vamos a ver si esto funciona a ver vamos a pintar esta fila para poder seguirle vamos a poner cualquier cosa y acá le vamos a poner el número 10 presiono enter y ya acaba de subir no si pongo el número 1 presiono enter ya está arriba si pongo el número 25 enter acaba de bajar si pongo 44 enter y me está funcionando perfectamente 55 y ya nuevamente está en el último como pueden ver es una pequeña línea de código y todo lo hacemos con el target bien si quieres aprender más de macros como les había comentado al inicio estamos por lanzar nuestro curso de VBA donde lo vamos a ver desde los primeros pasos como definir ciertos conceptos muy básicos como que es VBA como que es una macro limitaciones habilitar la pestaña programador desarrollador etcétera también vamos a ver fundamentos básicos tenemos que saber cómo funciona una grabadora de macros para poder editar también ese código que nos ofrece la grabadora estructura de una de una macro teorías básicas luego de eso vamos a conocer el editor de VBA como por ejemplo la ventana inspección inmediato locales de cómo depurar una macro correctamente cómo trabajar con comentarios etcétera luego de eso ya para meternos más a programación vamos a ver el modelo de objetos propiedades y métodos los objetos range y cells vamos a ver también el uso de variables y constantes vamos a trabajar con los bucles que también son muy utilizados con las instrucciones width width y método input box condicionales clásicos como el if el else y select case también vamos a ver controladores de errores rangos especiales eventos que es lo que acabamos de utilizar y vamos a crear algunas funciones vamos a utilizar también funciones de excel en VBA y al último vamos a crear un formulario para poner en práctica todo lo que hemos aprendido todo este curso se va a ver por youtube por este mismo canal el tío tech o también por la página el tío tech punto com el link lo van a encontrar en la descripción de este video bien no se olviden esto lo vamos a le vamos a lanzar el día de mañana que es el 5 de octubre del 2023 así que los espero ahí y nos vemos en el curso y nos vemos y nos vemos